Y actualmente sí lucen las temperaturas 79 para Los Ángeles, 88 los valles y las playas 77. Más adelante les tengo los detalles en el clima. Y para la gente de San Bernardino, ustedes tendrán el día más caliente de todos sus alrededores. Al rato les tengo todos los detalles en el clima. Muchas gracias. ¿Qué tal? Este segmento de climas presentado por firma Dominguez justo y necesario. Como pueden notar, hay un patrón en el que las mañanas presenciamos nubosidad y después da paso al sol para el transcurso del día. Y así permanecerá el resto de la semana con temperaturas perfectas para salir con la familia. Ahora vamos a darle un vistazo a las temperaturas del día de hoy. Norwalk y Bell Gardens con 80 grados para lo que es Long Beach y Los Ángeles con 79. Ahora para el área de Santa Mónica, muy agradable con 75 grados, al igual que la ciudad de Oxnard. Para las mínimas de esta noche, en los 60, obviamente, 65 Santana, 64 Bell Gardens y Norwalk, 61 grados para la ciudad de Hollywood. Un saludo para todos ustedes, Los Ángeles. Este es el pronóstico extendido. El día de hoy, 79, disminuye. Mañana jueves baja un poco más para viernes y el sábado vuelve a subir un poquito más. Los valles, el día de hoy, esperan 81 grados. Jueves, 79, disminuye. El viernes y de nuevo para el fin de semana vuelven a subir las temperaturas. Eso es todo de mi parte y continuamos con ustedes en vivo. Todo por un berrinche. Todo por un berrinche. Eso le pasa. Muchísimas gracias por su preferencia. Recuerde que Hay Testigo lo espera a las 4 de la tarde. Y las noticias locales más importantes a las 5 aquí por Noticias 62. Gracias, muy buenas tardes. Gracias.